Hola a todos, bienvenidos a otro video más y vamos a seguir con el capítulo 3, en este caso de Inside. La última vez como ya vieron, ah sí, es cierto, nos quedamos en esa parte, nos quedamos en esa parte, o en esta parte donde me caí todo el tema. Vámonos, ahí no era aquí. Sí, sí, ahora tenía que dejarlo como por aquí más o menos. Y con este monigote, activar esto. Y después, ¡ay, ay! ¡Ah, sí, cayó! ¡Uhú, al agua! ¡Al agua, pacho! ¿Cómo subo? Creo que ahí está. Creo que no se puede, tal vez debe sumergirme. ¿Pero hacer qué? No, no lo creo. ¡Corre, mijo, corre! ¡Ah! ¡Uy, uy! Pero entonces seguramente no es para allá. Bueno, para acá creo que tampoco hay un... Sí hay cosas para acá. Sí hay cosas para acá. ¡Sí, sí, sí, sí! No, bueno, ya al menos encontré que lo quiera. ¡Rayos! O muy tarde. Bueno, ya se lo quiera. ¡Abajo, abajo! Ya, para arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Ahí está. ¡Uhú! Es sorprendente que pueda hacer eso. Eso normalmente no lo podría hacer un niño de esa edad, creo. Bueno, ni siquiera siquiera tiene, pero se ve como un niño pequeño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, supongo que ahora hay que presionar el botón. ¡Oh! Se fue el agua. Ya cayó otro botón. Eh, creo que habrá que presionar, ¿no? ¡Oh! Eso es que se que suba el agua. Seguramente aquí abajo hay algo también. Ah, pues en realidad no vi nada. No, 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 no. Ah, seguramente aquí, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. Seguramente aquí abajo hay algo, o sea, una, pues, no sé, plataforma. Porque eso se cierra. Tenemos una bicicleta. Y para allá no se puede ir. Y si lo presiono vuelve a abrir, es el tema del agua. Pero claro, ya no puedo hacer nada más. O sea, de hecho lo tengo que presionar desde allá, porque si no de aquí no... De aquí no pasa nada. Claro, la otra sería alcanzar a entrar hasta allá. Es como la única solución. A ver. O sea. Tengo que presionar y moverme rápido para ver si se puede hacer algo. ¡Córrele! ¡Córrele! No, no puedes irme. Fui debajo del agua. Y ya está cerrado. Porque creo que acá no puedo hacer nada. No. Bueno, porque acá... No, pues, abajo no hay nada. De hecho, todo lo que hay ahí abajo sube. Así que me... Rayos. Creo que la única opción que tengo es esa. Pero no voy a alcanzar. No. No, pues se cierra justo ahí Rayos Bueno, de hecho creo que puedo presionar el botón Y se va a caer el agua otra vez Aquí, ¿no? Ajá Ah, ahí está la cosa La cadena, supongo que la cadena era para confundirme, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no, de hecho la cadena sí sirve Claro, y esta cosa es la que va a flotar Ah, no, de hecho la cadena sí sirve Ah, no, de hecho la cadena sí sirve Y acá arriba andaba algo Por lo que vi ¿O no? Ah, sí, debe ser uno de esos robots Ah, claro que sí Yo como Ahora ya sé que Tengo que esperar el momento Oh No, no, llegó hasta acá Y ya Ah, no, llegó hasta acá Ah-há Uy, uy, tuve cerca, tuve cerca Casi, casi Oh, acá hay otra, no, 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 no Ah, o sea, tengo re poco tiempo Uh, 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 eso todo cerca Ya, que hay aquí una caja, pues nada más Nos vamos de aquí Ah, vaya, qué ágil Es como, como, como un, un niño ágil Como que hay que bajar Por acá no hay nada Uh, perros, perros, perros Ahí sí, está comiendo alguien No hay nada No Al agua Al agua En serio Perro de mierda agresivo Desgraciado Supongo que hay que correr ahora, ¿no? Sí Sí, algo me dice que sí Pero córrele, mijo Córrele Ah, pero es que corre tan lento Por lo que estoy viendo Al momento de subirse Aquí ya Llega el perro Ajá Oh, me va a esperar Perro de mierda No me digas que sí No me digas que lo voy a lograr No sé si tenía que hacer así Pero vamos Córrele, 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 córrele No sé si ten... Ay, no, puede ser Subele Vamos No, pero... Pero, oye, niño Ah, no vas a alcanzar nada Porque se tardo acá Más que la misma mierda Oh, se me ocurrió Vamos Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, van a venir acá otra vez Uy, perdón, caleta Corre, corre, corre Creo que no se puede Pero vamos a intentarlo después No, sí se puede Eso Y ahora qué No puede ser Ay Yo pensé que automáticamente iba a agarrar la escalera Pero no fue así Ya, entonces Ahora En realidad Eso Ahora sí Creo que aquí hay alguien Sí Sí De hecho, ahí viene alguien Oh, tengo que tomar la cápsula Pero claro Si paso por la luz Me van a ver Pero ahora ya están distraídos Oh, pero súbete Ejo Ah, sí se puede Yo ya me iba a salir del submarino No, no es aquí Tal vez abajo No Ya por acá no se puede ir Oh, ¿quién puede hacer algo? Como que Tipo una carga Así ¿Qué es esto? Sí debo seguir bajando, ¿no? Ok ¿Y eso qué rayos es? Oh, es como una grieta A ver Tratemos Tú Ah, sí era eso Es como una ciudad sumergida En el agua O sea No sé No sé realmente De qué trata el juego Pero me gusta La verdad Me gusta igual que Limbo Y este niño Intenta sobrevivir En esta Ay, ¿qué es eso? Era la sombra Caray, humanito No, no, ahí, ahí, ahí Eso es No, no se puede tampoco Ahí Ah, es acá No, no, ahí, 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 ahí ¿No parece que fuera a hacer algo más? ¿O tal vez sí? ¿No parece que fuera a hacer algo más? ¿No parece que no? ¿No parece que nada se puede hacer ahí? No, no parece que se fuera a romper. ¿No parece que fuera a romper? 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 Aquí ya se rompió todo. ¿No parece que fuera a romper? Ahí está la cuestión. ¿Qué es eso? Ratones. Ratitas. Ok. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¿Pero puedo abrir esto? A ver si lo puedo abrir No, creo que esto no No se puede abrir Seguramente si salto al Seguramente si salto al agua No me alquence Creo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ah, ahí estaba, ahí estaba la cosa Y esa puerta solo se abre desde abajo Por lo que veo ¡Claro! ¡Claro que sí! Uy, hizo pedazo el cosito El sistema de abrido Hice rato Ok Ok. Ah, tengo que... Ya. Eh, eso abre la puerta. Ahora puedo meterme con el submarino. Creo. No. ¿Cómo metería con el submarino? Ah, creo que ya sé. Ah, ah. Creo que no debo seguir bajando. No. Hace mucho que tengo que entrar por la puerta roja. Así es. Y esto no sé qué hará. Claro, porque dentro de esto no me puedo salir. Ah, pero aquí sí. A ver, vamos a ver qué hace. Supongo que hay que quitar al agua, ¿no? Así es. Así es. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Puedes subir más? No O tal vez puede subir más No A ver, no sé con qué fin habrá bajado el agua, pero vamos a averiguarlo Eh, aquí está la cuestión, tenía que bajarte el submarino Y para acá no hay nada Deme que hay algo acá arriba No, no, no No Ah, rayos Entonces en realidad no sirve para nada que baje el agua, ¿no? Porque con el submarino puedo pasar aquí Y... Incluso... Ah, seguramente abre la puerta Claro, tengo que dejar el submarino acá Bien Vamos, subele... eso Vamos Vamos, tú puedes... tú puedes Arriba, 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 arriba Arriba, 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 eso. Claro, ya se abrió la puerta, entonces ahora ya puedo pasar con el submarino. Ay, no era ahí. ¿Qué es eso? Ok, creo que no me interesa que es lo que seas. Ahí voy. Ok. O sea, encima me ataca. No, otra vez. Bicharraco de mierda. No sé qué será, pero... Vamos, vamos, vamos. No. Ay, ¿se muere el tiro? Claro, por la descompresión, supongo. ¿Cómo lo evito? Me parece mucho que no le gusta la luz. Ajá. No le gusta la luz. ¿Qué pasó? Ajá. Ay, mala idea. Mala idea. Ya, la cosa es que no le gusta la luz. Así que hay que como avanzar y alumbrar y así. ¿No te gusta la luz, eh? ¿No te gusta la luz, eh? ¿No te gusta la luz? Vámonos entonces. Eh, eh, eh. Eh, qué bajos, qué bajos. Pero, qué bajos. Uh. Uy, uy, uy. Ay, mala idea. Ya fue. Eh, bueno. Vamos a ir dejando el video hasta aquí nomás. Porque ya me fastidio y es tarde. Y hace mucho frío, por eso estoy tan tapado. Así que, bueno. Espero que les haya gustado este capítulo 3 de Inside. Incide. Incide creo que se llama. Así que, espero que les haya gustado. Si fuese el caso, ya saben. Déjenme su like. Que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Suscríbanse a mi canal que subo casi todos los días. Y no se olviden de activar la campanita. Y si ya la activaron, reactivenla otra vez. O sea, desactivenla y desactivenla porque YouTube se pone loco. Y como ya saben, por aquí a los costados les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción o video sugerido. Y ahí abajo estará mi canal para que se suscriban directamente ahí si no lo hicieron anteriormente. Y sin más que decirles, nos vemos. Hasta un próximo video. Chao, que estén bien.